Hablamos de nuevo del expresidente Leonel Fernández y es porque motivó a sus seguidores a movilizarse y alcanzar los 2.500.000 votos que garantizarán su victoria en las primarias del 6 de octubre y las elecciones presidenciales de mayo de 2020. Catarin Sánchez está en directo para dar los detalles. Adelante, buenas noches. Buenas noches. El expresidente Fernández motivó a sus seguidores a trabajar para alcanzar los votos suficientes que le otorguen la victoria de cara a la próxima contienda electoral. Conforme al trabajo que ustedes realizaron, nosotros tenemos registrados 2 millones de ciudadanos dominicanos y con esos 2 millones vamos a ganar el próximo 6 de octubre que la primera del partido de la administración dominicana. Sin embargo, rehusó referirse a asuntos pendientes del Comité Político del PLD como la ratificación o no del acuerdo que permitiría a Demócenes Martínez presidir la Cámara de Diputados. Quien sí habló sobre este tema fue el expresidente de la Cámara, Rubén Maldonado, quien indicó que los acuerdos deben cumplirse. Los pactos se hacen y los acuerdos se hacen para cumplirlo. Además de todo eso, es una decisión del Comité Político. Los que no lo incumplan estarían violentando una decisión del Comité Político, de manera y en consecuencia que nosotros vamos a ir pendientes de que los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, que somos todos, van a acatar una decisión que ya fue tomada. Estas declaraciones fueron ofrecidas al término de un acto proselitista y un recorrido que inició en Hacienda Estrella y culminó en Villamella. Con esas informaciones regresamos al estudio. Gracias, Catherine. Que tengas buenas noches.